Música Amén Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Hemos transmitido en vivo y directo De la familia Banderas Padre Santo Que queda en ventanilla El Callao Liba Perú, Gloria a Dios Si usted Tiene algo contra su esposa Si usted tiene algo contra su esposo Si tiene algo contra su mamá Vaya, pídale perdón Y pida perdón a Dios después Solo Dios Hace al hombre feliz Aleluya, Dios les bendiga A cada uno de ustedes Hermanas y hermanos En Cristo Jesús, Amén Amén Si Señor Jesús Amén 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 Si Padre Aleluya Aleluya Amén Mi alma te alaba Señor Amén Amén Si Señor Jesús Aleluya Mi alma te alaba Padre Oh tu Padre Señor Ayudamos Padre La referencia Son la experiencia Dios mío Bastará Bastará Son la experiencia Padre Gloria a Dios Gracias Señor Gracias a mi Dios Mi Rey Mi Señor Salvador Solamente tú puedes ayudarnos Padre En Cristo Señor Jesús Gloria a tu nombre Padre El que te sostiene El que te sostiene En el poder El que te muestra Esmañar Ahí estás Tú Y el que te sirve Y yo conmigo En esta noche Cuando siento desmayar Allí estás Tú Y el que te sirve Y el que te sirve Y el que te sirve Cuando siento desmayar Allí estás Tú Y el que te sirve Y el que te sirve Con tu amor Ambrázame, Dios mío Ambrázame, Dios mío Cierre, Dios mío En el nombre de Jesús Amén, Dios mío Amén 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 Su presencia está aquí, su presencia está aquí, su presencia está abrazada, su presencia está consulada, su presencia está aquí, su presencia está aquí, su presencia que te mueve, que te abraza. Oh, su presencia está aquí Oh, no vas a desmayecernos No vas a desmayarnos Porque su brazo poderoso Él sostiene a ti Solo mantente buscando su presencia Porque mientras que tú estés delante de Él Todo es posible Gloria a Dios No vas a desmayarnos Todo es posible Gloria a Dios Que la bendición Viene, viene, viene Todo es posible Te toca, te toca Te toca, te toca Viene, viene, te toca Viene, viene, te toca Con la mano, con los pies y con la boca Con la mano, con los pies y con la boca Y le das la bendición Viene, te toca Viene, te toca Te toca, 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 te toca Que la bendición Sigue, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Viene, 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 te toca Te toca, te toca Viene, viene, te toca Viene, 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 te toca Te toca Como mi salvador Como el Dios de mi vida Padre Escribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame a entender los misterios Ayúdame a entender tu propósito en mi vida Ayúdame a comprender, Padre Los planes que tienes para mí Sí, Señor ¡Aleluya! Ayúdame a mi hermano César Amado sea tu nombre, Padre Tú me trajiste para algo mayor Para algo más grande Para algo más poderoso ¡Gloria a tu nombre, Padre! 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 Por eso, un poco más simple, Padre A nuestra matriarca, Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo, Dios mío Por tu nombre, ahora, Padre Me manda a tu nombre, Padre Me manda a tu nombre, Padre Más tiempo de vida, Dios mío En el nombre de Jesús Y sobre todo, dale paz Dale gozo Porque en ella, con usted y a mi alma, Padre Quitamos, Señor Amén ¡Gloria a Dios! Amén ¡Gloria a Dios! Amén de Juan, amén, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera el Juan, amén. Amén. En el nombre de Jesús, vamos a estar todos de pie, amén, para orar, para ser despedidos. Este lugar no es nunca de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Padre Señor, que la democracia de esta preciosa y maravillosa noche, Señor. Te damos honor y gloria y alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de toda adoración. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta noche, Señor. Por lo que has hecho en esta noche y seguirás haciendo. Sí, Señor. Padre, aleluya. A la cual andamos al reino de los cielos y al cuerpo de Cristo, Señor, aleluya. Oh, Padre, tesoro, en tus manos en ellos, Padre amado, gracias, bendito Dios, aleluya. Padre, Señor, bendice, Señor, bendice, Señor, en este lugar, bendice su vida, Padre amado, bendice, Señor, toda su familia, lo que están y lo que no están presentes, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Nos vamos desde el lugar, Señor, más no de tu presencia, cuídanos, llévanos en paz, en bendición, bajo tu guarda, bajo tu protección divina, Señor, líbranos de toda maldad, Señor, que se mueve en este mundo, Padre santo, líbranos de toda peste infermenada, Señor, aleluya, de todo peligro que se del Señor, de toda puesta de maldad, Señor, que conviene en la región excelente, Señor, cuida a nuestros hijos y a toda nuestra familia, Padre amado, lo pedimos en Cristo Jesús, Señor, gracias, Padre amado, y quédate también con los que están en este hogar, sigo brazo, Espíritu Santo, convence de la cuya cada día más transforma, Señor, y gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén.